abuelo rey abuelo rey abuelo rey i want you to say what you want me to say what you want me to say hey abuelo rey abuelo 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 hey 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 abuelo ryan Yo le voy a pasar con más rocas. Se vio yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? No, no, no me gusta. No me gusta a ti mismo. Me gusta a ti mismo. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿A quién se hace a dejo aquí? Cómo si fue el TUMBRA, me condujo a un hijo. No, ya no me gusta. Si, no me importa. No me importa. No, es dejo una puerta. Se me importa. Me encanta. ¡Ay! 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 Yo soy un hijo. el amor al mundo el agua en nuestra tierra la gente hará sin agua el agua es así el agua de tu vida el agua se refiere la gente hará el agua es así el agua el agua y la gente hará el agua ya no daba el agua y el agua lo que dice el agua no se llenar el agua y la gente hará suena el agua No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Y pa! ¡Ah no somos milas, somos milas! ¡No somos milas! ¡Mamá! ¡Si19, te Smile! ¡¿Qué fijo? ¡I asi! No tenemos mentiras, el Abuelo! ¡Mamá si te vas a reunirlo! ¡Y tu te vas a reunirlo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Mamá! ¡¿Qué haces? ¡¿Y tu vuela del barrio?! ¡¿Y tu vuela del barrio?! ¡Mamá! ¡Y tu vuela del barrio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dónde está! ¡Mamá! i want to move my car ok so not you it's you plus i at ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ah 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 esto oye ah , no eh eh v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e v e vYou v wV un m JUF Un SP sie s Yo no quiero hablar de ella, pero no quiero hablar. Yo quiero hablar de ella y yo, pero hermosos y yo. Yo te voy a hablar, pero voy a hablar de ella. No te voy a hablar de ella. ¿Vale? Tal vez cuando me vuelve la mano, tú estás en miro. ¿Qué te pasa? Rápido, estás en miro. No te voy a hablar. ¿Cuál es comienzo? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Si tú lo ves que te vas. ¿Dónde está el año 20? Si, se espera que hay aún más Nichole. ¿Qué tal a quién? ¿Dónde está el año 20? ¿Cómo diz uno 20? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cómo terminan. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Lo hace dos días? ¿Dónde está el año 25? ¿Has visto que tengo que tener este año 25? No, no. ¿De dónde está? ¿En qué día la vida? Ves ahorita. y'a un poco en que me acompañe y'a un poco y'a un poco ¿y'a un poco? ¿y? ¿estás por ti? ¿no? ay, ahora sí ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay si es que estés sí ay 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 y ahora vamos a hacer un regreso en este programa este es el programa yo estoy pensando en este programa 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 no, que hagas más, el gobierno de tu madre. No, te llenas más yиной por ti. No te llenas más por ti. Te llenas más por ti. Si tú eres francés, le engaño más por ti. jaka le pie, ya que te vas confiar y has elante del miami. Oye, confiar me confía. Me dice que yo confiar en miami. No, ya, ya. . Ya te lo confío, ya te va y tienes que dejar de vueltas. Ya te va y deceased yo. Ya te voy a vivir en miami. No te dije nada, yo estoy conmigo en tu madre. No hay una cosa que tiene que entrar en mi casa. ¿Te acuerdas lo que te da? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! No, no. ¡No! No, no! ¡Ey! 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! 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 No. ¿Qué opinas? ¿Cierto? Porque tu hombre que me matura como tú. Te pregunto tu hijo. ¿Qué es tu padre? ¿Que no estoy acá? Posé. ¿Puedo también? Quien? busspotaban ya abesan en sanya ya bosu efky bosom efky bosom nanani nuliha eba nizete emojis nana ida bibi yedroffi ana blanco yedi mricaba nos mov shamu niyano wajsansσene ti ababosuv a fi yo ni se babeshe ya bayon nada listhette tu ees yu no fufonen osi nan ansen ti yamura niyan mbye hum suspects fufonen nanabete ron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los cu designed lítulos korón de margen que la gente le dijo cekando mi padre basta se haría ero no científico era bueno que quien ici ti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, voy a venir aquí. Enter. They dedi. El Independent. Keep your hands up. 자기 privacidad del ogrondónICA. UnTV. Sobrech serei luego entrar dentro del bar. La madre es esta. Lo importante es llevar. Lo importante es realizar. Lo mínimo para escribir a la Claudia suficiente. ¿La madre es 28? Pero ya tener uno constante adentro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo en las ganas? ¿Sabes vos cosas? Nos venimos a hacer colores en casa. ¡Gracias! ¿No te esperas ver? ¿Y tú? No te esperas ver el video. No, no, no te esperas ver. ¡Un vez que tu entras TU? Nada más que derron un mensaje. ¡C apoye! ¡Hey! ¡Se acuerda! No te esperas ver nada. ¿Has es una espérida? ¿Eso es tuy? No, no, no te pierdas el dinero Yo soy papá Mi papá, ¿qué te dice? Tú tú eres tuy lento ¿Qué es esto? Dabi, te voy a un señor... Te voy a un señor... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Puedo pedir a tu hija? ¿Puedo pedir a tu hijas? ¿Se te llamar a tu hijas? No hay cabina. Cien 척 en tu hijas. ¿No? Si así es que se llamar tu hijas de. ¿Times? Que es tu allí. Baby. ¿Ten bien tu hijo? Yo no quiero ver. ¿Y qué quieres? No te puedes. Recuerda. Y ya en el tiempo, el niño duele. Baby, déjame. Mi quieres ir. ¿Qué quieres? No, yo tengo que irme. ¿Cómo te vas a llevar? Bien, yo quiero que tu vayas a llevar. ¿Cómo te vas a llevar? ¡En la mano! ¡Como te vas a llevar! Si te vas a llevar a casa. ¿Cómo te vas a llevar? No, si te vas a llevar a casa de mi fré. No, no. Si te vas a llevar a casa de casa. No... ¿No? ¿No? Yo, yo, yo soy un nieto, yo soy un papá. ¿Cómo es? Yo soy un papá. Yo soy un papá. Yo soy un papá, pero yo soy un papá. ¿No? Pero yo soy un papá. ¡No, no! E lo que le dijeron, estoy haciendo en un plantillo. ¿De qué? ¿Cómo se hace que lo venga a cambiado de mi shiny? Y yo soy un papá. ¿O qué haces? ¡No! ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué estamos viendo? Pues aquí tenemos un papá. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro que viven! ¡Se ve a quien les comparte eso es que yo me trapo! ¡Se te dice, ¿verte más en los secrítulos de la victoria? ¡Eso, ¿verte más en los diseños de la pele? ¡Se ve a las escrituras! ¡Se te dejó más en los dedos! ¿Más así? ¿Dónde está mi boca? ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi boca? ¿Dónde está mi boca? ¿Dónde está mi boca? ¡Dónde está mi boca!